Todos están bailando Vamos a continuar para que la gente viene a bailar El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es un país Va otra vez, va otra vez, mira que bonito se escucha El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es un país No me canso de escuchar el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es un país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es un país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es un país Vamos a bailar bonito, mira que hermoso carnaval El carnaval que llega desde la mitad del mundo Un carnaval ecuatoriano Un carnaval que sale desde la mitad del mundo Llega hasta Nueva York Y lo hacemos de esa manera porque se basa el canal del Mayin Mayin La tocada de Nueva York que está grabando Que bonito que esté con nosotros, gracias mi niño Como siempre me gusta, va dedicado para Pedrito Luna Vaya y está con nosotros, dedicado para el canal que anda por aquí Que anda por allá, Juanito Live Él anda por todos lados, para el barrio Sonidero Mi niño hermoso Ahí viene el verano Vienen de regreso los asados, el chisme La controversia Nos vamos a llevar hacia el Hans A ver si es cierto que ahora sí va a ir Vamos a llevar al flaco Échale ganas, vamos a bailar Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Nada más youtubers usen mis grabaciones cuando yo Cuando yo toco La pizza está llena Usen esas grabaciones para mis videos en YouTube por favor Luego me las cambian O se las ponen a otros sonidos Como dice El Ecuador El Ecuador Tenga con sabor para el DJ Mel Coven de Nueva York DJ Jason Toda la banda de Brookings de Nueva York está con nosotros, mira Chaca, 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 chaca Una seca la mujer dormida Y famosa del barrio como siempre dormida Para el Big Class Chino Junior Este es Miley Ruso Junior Kevin Crescencio Angelito Jordan Esta noche para la H Y famosoto del barrio Baila Baila Son los perseguidos bien reconocidos A lo que más siempre seguiremos Los Estados Unidos Nos venimos a apoyar a Jorjito Rumo de Corazón Va con esa bárbara El villano Los agriseta Venga Maribel Venga Parrayito Alex Suárez Que bonito, mira Que bonito baile la banda Venga Chiquichá Venga Chiquichá Chaca, 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 chaca Mexicomanía Venga Chiquichá Vamos a bailar Para el festejado Brantoncito Arbabi Como dice Juan Pienso porque somos mexicanos Como siempre representamos la bandera infamosa La que estamos La nola que le duela El Ecuador La gente de Xochi Guerrero Ese Osbert Vamos a la sala Vamos Chula Cuba Sal, sal, sal Chula Cuba Producción es Cuba Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor El barrio sonidero Venga el sabor Sonido fantástico El liquor del sabor, venga el sabor a Mochitlán Guerrero Vámonos Y dice Jorge Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Vámonos Vámonos Mira como baila El piñata Vámonos Ahí es San Willy, y la pequeña Tania de Nueva York Sa, 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 sa Llegó la amiga Kathy y la tocada de Nueva York que está grabando Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba